hola a todos este es un vídeo para para youtube para mi canal para empezar es como uno de los primeros vídeos que estoy que quiero hacer quiero intentar quiero manejar ver cómo se hace todo este tipo de vídeos de este tipo de cosas en youtube vamos a intentar hacerlo tengan paciencia acuérdense que siempre los primeros los segundos no tiene una experiencia no tiene uno la conocimiento de cómo hacerlo bien vamos a intentar cualquier cosa pues vamos a a intentarlo vamos a tratar de mantener este de subir contenido diferente veces vamos a tratar de hacer este son amigos o varias cosas más varias cosas en el maquillaje o quiz cosa para ver qué tal nos funciona esto y pues para poner en práctica algo que siempre he querido que siempre he deseado hacer que que no me quiero como quedar con la duda de si lo logré hacer no lo logré hacer o por miedos por qué dirá la gente o cosas así pero entonces este cualquier cosa ya después les dejaré más información aquí en este vídeo cuando ya lo voy a seguir haciendo más para para darles información de todo lo que es referente a mí a una vida con con un tiempo con 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 que tal lópez que pueden muchos de los amigos ya saben algunos pues ya saben cómo cómo es cómo cómo soy yo cómo es mi vida cómo es a mi rutina mi vida aquí por en lo personal y pues bueno para los que no me conocen pues soy queta queta lópez es el nombre que adapté que el que estoy usando en en mis redes sociales en instagram en facebook snapchat y tic tac ahora que lo estoy usando un poco pero como les digo tengan paciencia porque ese es el primer vídeo entonces no quiero que digan ah no tiene experiencia o cualquier cosa acuérdense que la experiencia se va adaptando agarrando a conforme tú vas practicando las cosas como lo vas haciendo como que el que hay que mejorar que hiciste mal y cosas así eso no tenemos la producción suficiente como para hacerlo tan bien como algunas personas que ya lo lo hacen o sea súper bien pero acuérdense que la práctica pues hacia el maestro entonces vamos a darle con con todo a ver qué cómo nos van esta nueva faceta nuestra nueva experiencia que siempre lo he querido hacer y estamos lo vamos a hacer vamos a intentarlo y a ver el resultado a largo a largo tiempo porque a veces uno espera un resultado en poco tiempo pero pues todo el mundo sabemos que es un es un proceso de cuando tú quieres o haces algo es siempre a a largo tiempo no a corto tiempo por lo cual vamos a empezar con con algo así una presentación tal vez otra vez me vean arreglada tal vez otros días demuestre la sensibilidad que tiene uno cosas personales que veces uno desea comentar que quiere compartir pero bueno aquí les dejo esta información para que ustedes sepan un poco de mí perdón que me están llegando nos unos mensajes y creo que se va un poquito la imagen de la cámara pero bueno estamos siguiendo en contacto ya el próximo vídeo ya les hablaré más haré algo más simplemente será como un intro para que me conocieran que lo que quiero hacer que él que siempre he tenido esa como esa duda de hacerlo y pues para qué lograr lo que quiero hacer